El proyecto Mejoramiento de Infraestructura, Tratamiento de Desechos Sólidos, Construcción, Celda, Vertedero Municipal, Aldea del Orégano, fue publicado en el portal oficial el 29 de junio a las 11.52 horas. Sin embargo, el 22 de ese mes, el alcalde y dos concejales hicieron una visita a la obra que ya estaba avanzada, lo que fue publicado en redes sociales. El evento fue anulado en Guatecompras porque no hubo ofertas el 14 de julio. Noticiero Guatevisión confirmó que pese a ello, los trabajos continúan. Vecinos piden que haya una auditoría y establecer si la maquinaria está ligada a empresas del alcalde o sus familiares. Mientras tanto, muchos huigotecos se cuestionan por qué estos hallazgos no aparecen en las auditorías anuales de la Contraloría. Creemos que la Contraloría General de Cuentas nos ha dejado mucho que desear. ¿Por qué razón? Porque cada año ellos castigan económicamente lo que se deja de hacer. No es conveniente, no es adecuado porque obviamente no se cumplen con los procedimientos, las normativas que están establecidas. El alcalde justifica el inicio de los trabajos debido a presiones de las comunidades donde se ubica el vertedero. Tenemos mucha presión de las comunidades y se principió. Creo que nosotros lo hacemos de buena fe, no de mala fe. El concejal Mac González desconoce el por qué se ejecuta un proyecto sin llenar los requisitos de ley. Asegura que hay varios delitos que se cometen como abuso de autoridad y malversación, situación que será denunciada. Las autoridades municipales deberán responder ante la Contraloría General de Cuentas por haber iniciado la construcción de este proyecto sin antes haberlo adjudicado en el portal Guatecompras. Por una Guatemala en paz con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero Guatevisión.